¡Hola a todos! Aquí estamos con un nuevo video de Elkne Bueno pues en esta ocasión como está la meta Pues estamos en un nuevo video de el tag del Minecraft ¿Ok? El tag del Minecraft En esta ocasión así que voy a dejar una meta De 93 super likes Para más tags De lo que sea y pues nada Y los vemos con el tag ¡Vamos! Y bueno pues ya vamos a empezar con el tag De una vez por todas y bueno pues Antes que nada decirles que El gameplay que van a tener de fondo va a ser un gameplay No importante O sea va a ser un gameplay X Este simplemente una partidilla De fondo de lo que sea De Skyward de cualquier juego O sea ni siquiera importa Pero yo creo que va a ser de Minecraft o sea porque mi contenido Es de Minecraft y eso y pues en este Tag vamos a contestar la Algunas preguntillas Bueno este tag simplemente es contestar la pregunta De como conocí Minecraft ¿Ok? Pero bueno yo voy a contestar algunas Otras preguntas relacionadas con el tema Bueno yo ahorita estoy jugando Minecraft este Algunas duels Puede que les ponga este gameplay ¿Por qué no? Estoy jugando SG o algo así Pero bueno que les voy a responder sus preguntas O sea sus preguntas ¿No? Si no la pregunta de como conocí Minecraft ¿Ok? Y bueno pues este Como conocí Minecraft Yo conocí Minecraft A mediados de 2014 Más o menos Si 2014 Y lo conocí por Por mi Por mi primo ¿Ok? Por mi primo Que me Que que El veía vegeta ¿Ok? El de hecho el veía vegeta 7777 El mismo y inigualable Compañero Cuando él tenía como 200 mil Suscriptores Si no me equivoco Si no me equivoco Tenía como 300 mil 200 mil Suscriptores ¿Ok? Estoy seguro O sea yo me acordaba Que jugaba Que jugaba Que jugaba Son a Minecraft En Xbox Se divertía Y pues yo Yo quería jugar También porque Pues porque se había entretenido Y sabía que se divertía ¿No? Eh construyendo Y todo ese tema Eh Y bueno Este Ya Eso fue lo primero ¿Ok? Que mi primo veía vegeta Yo lo conocí Conocí Minecraft por él Eh Y bueno ahí va la cosa ¿Ok? Yo y mi primo Este Bueno Este Creo que teníamos un Xbox Eh En ese entonces Creo que ya teníamos el Xbox O no sé si lo compramos Este Por ese Por ese tiempo Pero bueno que Teníamos el Xbox ¿Ok? Y nosotros Queríamos Nosotros queríamos jugar Minecraft en el Xbox Ya que pues Es lo que jugaba Vegetta y eso ¿Ok? Y nos compramos El Minecraft del Xbox Lo jugábamos Viciábamos Como no está escrito O sea Nos encantaba Ese juego Era Era la hostia O sea Simplemente Era Era un juego Que nos entretenía muchísimo La verdad Eh Y bueno ¿Qué pasó después? Pues que Después de De que tuviéramos O sea De cumplir ese capricho De jugar el Minecraft Y eso por Por Vegetta Porque Era un juegazo De ese entonces Estaba muy famoso Ya en YouTube Ya estaba Era cuando estaba Apenas Este En sus mejores momentos El Minecraft Cuando estaban Agarrando toda su fama Eh En ese entonces Pues era Era el de Xbox ¿No? El de Xbox Y el de El de Xbox Estaba más de moda Este Que el de PC Todavía El de PC Como que todavía No se hacía muy de moda Este Pero bueno Ya teníamos El Minecraft de Xbox Como les digo Pero nosotros Eh Bueno Mi primo Empezó a ver a Vegetta Que estaba subiendo Otra serie Ok Que era la de Planeta Vegetta Y en esa serie Eh Veíamos que El pinche Vegetta Tenía caballos Tenía Eh Tenía caballos Se podía subir A los caballos Había pociones O sea Un montón de cosas ¿Ok? Este Y los mods Pues también O sea Era Era eso De hecho Mi primo me decía Que en el Minecraft De PC Había Todo ese tipo De cosas De que te podías Cazar con aldeanos Y eso El típico mod Ese tipo Comodo O sea No podías hacer eso En el Minecraft Normal Pero eso Si me decía Que en el de PC Había más cosas Que había caballos Eso si Era cierto Que había caballos Este Las pociones Que había más jefes Ya que pues En el Minecraft Del Xbox Solamente estaba El dragón De Lent Y en el de En el de PC Ya había otros Jefes Que eran El Wither Etcétera ¿No? Bueno Creo que Era solo el Wither Este También me decía Mi primo Que podías ir A la luna Y al infierno Al infierno Si se podía Pues era El típico Nether ¿No? Este Pero bueno Que eso Que nos dimos cuenta Yo y mi primo Que había más cosas En el Minecraft De PC ¿Ok? Yo tenía una laptop Bastante caquita Yo tenía una laptop Como de 2 GB de RAM En ese entonces Y de hecho Antes O sea tenía una computadora De medio GB de RAM Cuando me instalé Por primera vez El Minecraft ¿Ok? En la PC ¿Cuántos FPS Te corría Recans? Me corría Como a 2 FPS El Minecraft ¿Ok? Me corría a 2 FPS Y era como que En plan Como si estuvieras Jugando con una Con una Lavadora O Como si estuvieras Jugando Minecraft Con una tostadora ¿No? O con tu Game Boy Advance Agarras Te descargas El Minecraft Para Game Boy Advance Y pues Ahí te pones A jugar ¿No? Minecraft Era lo mismo Me iba Como a 2 FPS Asco total O sea Injugable De por si O sea Si de por si Con una PC Con 2 GB de RAM Te va lagueado O sea Eso si O sea Si se puede jugar Con 2 GB de RAM Eso si Pero imagínense Con 2 GB de RAM O sea Si con 2 GB de RAM Te va a 12 FPS O 20 A lo mucho Pues con 2 GB de RAM Te iba como a 3 FPS O sea Cuando mucho Te iba como a 4 FPS Pero bueno Eso era ¿No? Que tenía mi PC Y bueno Lo que pasó Después es que Pues yo quería Otra computadora Eso para correr Mejor el Minecraft Ok Y De ahí fue cuando No sé que No sé como Conseguí esa laptop Creo que era Creo que mis padres Me la prestaron O Creo que si Creo que era de ellos Y me la empezaron a prestar Ya que Pues me iba a correr Mejor el Minecraft Tenía 2 GB de RAM O sea Yo decía Yo pensaba que Que con esa laptop Ya me iba a ir No sé A 100 FPS O algo Y no No era cierto Pero aún así Me iba bien Ok Ya me iba mejor Todo Iba todo bien Y bueno Ya lo que pasó Después O sea Ya les conté Más o menos Cómo he conocido Minecraft Lo más básico Por Vegetta Zona Minecraft Empecé a jugar Minecraft En Xbox A mediados de 2014 O 2013 Si no me equivoco Cuando empecé a jugar Minecraft de PC Ya fue como en 2014 A principios A mediados Por ahí Les estoy resumiendo Ok Y este Y ya cuando tuve Mi primera laptop Donde ya empecé A jugar bien En el Minecraft De PC Ya fue como en A finales de 2014 Si no me equivoco Más o menos Y bueno Ya después de eso Empecé O sea Empecé a querer más Ok Porque O sea Quería más FPS Quería más fluidez Ya que Antes de eso Yo ya me había decidido De algo Ok Y era grabar Minecraft Yo también Este Ya que Por Vegetta Willyrex El típico Ya se los he contado Demasiado O sea No quieren que lo repita De nuevo todo Eso de Vegetta Y esas Esas weas Pues que Yo también me quise Animar a grabar Ok Pues o sea Tenía la laptop Mi laptop Tenía un micrófono Y yo decía ¿Por qué no? ¿Por qué no me la juego? Y por Y me pongo a A grabar ¿No? O sea A jugar Si Si no me cuesta Nada ¿No? Y pues ya Con mi laptop De 2 GB de RAM Un día que Se fue mi Este Pues mi familia Les pedí permiso Este Y pues ya me puse a grabar Mi primer gameplay De Minecraft Ok Este Ese gameplay todavía Lo pueden ver en el canal De hecho Es mi primer video que subí Le dan a más antiguos Más recientes De videos Y pues ahí va a salir ¿No? Es un video de un survival Que iba a hacer O sea Pueden ver ahí Lo lagueado Que me iba el Minecraft Pero que bueno ¿No? Yo era feliz En ese entonces Con mi PC Con el survival Todo Ok Yo era feliz La verdad Y bueno Ya después Comenzaron a pasar Los meses Este Me di cuenta De que Me iba muy lagueado El Minecraft Me iba muy trabado Sinceramente El Olympocraft Me iba como a 11 FPS Y pues yo Yo ya quería algo más Ok Ya no Ya no Ya no tenía Con esos FPS Esos 10 FPS Ya quería más Ya quería traer más calidad Más contenido Editar los videos Porque con esa PC Era imposible editar Un video Editarlo de 6 minutos Más o menos En Camtasia Duraba como 4 horas en renderizarse O sea Era imposible Literal Y bueno Y bueno Fue cuando empecé A ahorrar Por mi PC Gamer Ok Duré un año Ahorrando por mi PC Gamer Empecé a ahorrar Como en el 2015 A principios Y pues ya A finales No No a ver A ver Si no 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 Llevo con esta PC Como un poquito más De medio año Ya llevo un buen rato Más bien como A mediados A finales De 2015 Terminé de ahorrar Y pues Este Ya Fue cuando Fue cuando Pues me pude Comprar este PC Con la ayuda De mis padres Este Y pues ya lo tengo aquí ¿No? Y ya fue cuando Empecé a mejorar el contenido Etcétera Etcétera Ok Y pues así Así es mi historia Más o menos De De Minecraft Este Así fue como Como conocí Minecraft Como Como seguí con Con Minecraft Con YouTube Cuanto se fue PC Te iba el Minecraft Frecans Como empezaste a grabar Empecé a grabar Por cierto Con Fraps Y ahora grabo con Action Empecé a editar Con Camtasia Studio 8 Y Windows Movie Maker Una caquita Y terminé editando Con Sony Vegas Pro Ok Pienso cambiarme A Adobe Premiere Después Pero eso Lo estoy viendo Ok Y nada Pues si les gustó Este pequeño tag Esta pequeña historia mía Y quieres que traiga Más historias Al canal De 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 estas cositas No interesantes De los tags Etcétera Pues comentarlo Dejar un super like Y bueno También Que si llegaste a esta parte Comenta tu historia También Comenta tu historia Ahí en los comentarios Me gustaría Oír también Sus historias Este Comentarlo Por favor Les agradecería mucho Escuchar también Sus historias Si llegaron a esta parte Vamos a ver Vamos a ver si llegamos A los 93 super likes Como he dicho Al principio del video Y nada gente Pues nos vemos Hasta un próximo video Y hasta luego Cuídense Y bye bye Chau 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 ¡Gracias!